Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Fren, el de Tati87 y hoy les tengo noticias. Les presento un nuevo juego llamado Truck Driver The American Dream. Es un juego publicado por la gente de Soedesco y desarrollado por Kiodai. Y es el hermano, se podría decir, de Truck Driver el que habíamos visto hace un tiempo atrás. Pero este juego es basado en América, en Estados Unidos. Y dice la descripción. Años después de la muerte de tu padre, un camionero famoso y respetado decide seguir sus pasos. Pero esta nueva vida no estará exenta de dificultad. Ya que para llegar a ser un buen camionero hay que recorrer un camino duro y solitario. Nos tocará meternos en la historia de Nathan y convertirnos en unos camioneros. Trabajar relaciones y estrechar lazos con la familia y la comunidad para ir creciendo y que nos den más trabajo. Podemos personalizar nuestros camiones y nuestros vehículos. Viajaremos por carreteras y veremos distintos paisajes y lugares interesantes. Y tiene climatología dinámica, ciclos, día y noche. Estará disponible para Playstation 5 y Xbox Series S. Promete que correrá unos 60 frames o 60 cuadros por segundo. No tiene multijugador. Y por lo menos en la tienda de la consola, aquí donde yo me encuentro en Puerto Rico. Tiene un precio de $59.99. Y ya está disponible para pedir por adelantado. Mi recomendación es que esperen a que él llegue, a que lo veamos. Yo lo voy a presentar en el canal, tal vez unos días antes, todavía no lo sé. Pero eso es lo que es. Cuando vemos el trailer, se puede ver que hay diferentes condiciones de clima o tiempo. Estamos de noche, vemos que hay distintos camiones, distintas pinturas, distintos tipos de remolques. No sé, todavía no sé cuántas cargas habrán disponibles o qué tipos de viaje tendremos disponibles. Pero hay remolques cisternas, un transporte de cemento, hay un taller para mejorar los camiones. Se le pueden cambiar las defensas, diferentes piezas a los camiones. ¿Cuánto será esa customización que podemos hacer? No tengo idea todavía. Vemos otro tipo de camión que no es nada americano. Y nos dice que hay que escoger el mejor vehículo para el tipo de trabajo que estemos haciendo. Algo que me gusta y me llama mucho la atención es el tamaño en las carreteras. Por ejemplo, cuando va dentro de la ciudad, están apretadas. Lo cual es bueno porque hay que entonces... O sea, el reto de hacer esas curvas, esas esquinas, con un camión largo en una calle tan estrecha, es retante para mí. El juego está pautado para el 26 de septiembre del 2023. Vamos a ver qué pasa. Date pendiente al canal, voy a traer más contenido de él. Y recuerda que te quiero. Este es el canal de Fren, el de Tati87. Si no lo has hecho, suscríbete que estás a tiempo. Nos vemos en el próximo.